En estudio, bueno, continuamos nosotros visitando este sector de Rancho Manacal aquí en Cofradía Cortés y les mostramos pues cómo está la situación luego de las crecidas que nosotros pues reportábamos el día de ayer en este sector donde el río Chamelecón había sobrepasado por completo toda esta plancha. Hoy pues ya se evidencian los daños, aquí cabe mencionar que se había hecho la reparación de al menos tres pasos para que la gente pudiese transitar por este sector. Lamentablemente ya con esta última crecida que hubo ayer, vean la plancha, colapsó en su totalidad y obviamente esto ha provocado que no haya paso de vehículos, en este momento ni siquiera motocicletas, mototaxis porque ha venido una máquina, los pobladores pues obviamente necesitan movilizarse, necesitan salir a trabajar. Ha venido una maquinaria, buscaron y ya pues están tratando de rellenar. El problema es que este es un relleno que solamente da una solución de unas cuantas horas. Voy a conversar por acá con uno de los pobladores, con parte de los pobladores que están acá. ¿Esta maquinaria de parte de quién es y los daños que ha generado esta última crecida que se ha dado aquí? La maquinaria es de Prodecon, es la del plantel de ahí que ellos la trajeron a bien de medio reparar y de paso. Y por ahorita pues tratar de reforzar bien eso, en que sea con saco porque si no lo va a volver a lavar y ir a reforzar la parte de que también se llevó. ¿Y esta última crecida los dejó incomunicados nuevamente? Totalmente, totalmente incomunicados porque incluso ayer la gente ni pudo pasar a trabajar. Estamos esperando de que el ingeniero Julio Quiñones dijo de que ahora si el río bajaba, mandaba una maquinaria para estar permanente aquí con una volqueta y estar rellenando los daños que cause siempre el río, mientras hacen los dragados y la puerta. Lamentablemente estos van a continuar siendo simplemente unos remiendos, porque aquí la solución es el puente. No, aquí la solución es el puente, porque aquí a lo contrario si no va a tener que haber una lancha permanente y la gente constantemente perdiendo siempre de trabajar. Así es, bueno, muchas gracias. Lamentable, platico por acá con uno de los pobladores, esta situación pues ya se vuelve insostenible para usted. No, pues esto ya se hizo costumbre más aquí porque ya uno está acostumbrado hasta a perder días. El día de ayer ustedes estuvieron aquí y vieron cómo estaba la situación, gente arriesgando la vida con niños chiñados y aquí la solución es el puente sí o sí. ¿Son una gran cantidad de comunidades que están al otro lado? Son un montón de cantidad de gente. Mi cuñada ayer, por ejemplo, tenía que salir a hacer una diálisis, no pudo porque no había pasada. Ajá, y en una situación más grave, imagínese, se muere una persona al otro lado de este puente porque no hay. Sí, la solución es que hagan ese puente porque es la única solución que tenemos. Aquí estos parchitos de tierra que están haciendo ahorita es para... Mira, a mí no me toques. Sí, correcto. Vuelve a bajar otra crecida y ya no hay puente. Así es, bueno, muchas gracias. Así que esto es lo que nosotros podemos informar desde este sector en Rancho Manacal, donde la maquinaria pues está tratando, como lo han dicho los residentes de acá, medio rellenar y tratar de habilitar el paso, pero definitivamente esto no va a durar ni siquiera un par de horas y vuelve nuevamente a darse una pequeña crecida en este sector, en el río Chamelecón. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza vamos a regresar nuevamente hasta los estudios y obviamente vamos a tratar de buscar autoridades para saber qué respuesta contundente le van a dar a estos pobladores.